Oye, por ahí la verdecita Sigue el ritmo y el sabor Y es lo amable para ustedes Y esto dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Y esto es Simplemente ¡Tomable! ¡Como se mueve! ¡Como se mueve! Así Sobecito, sobecito Y eso sí lo hicimos Ayer invitamos, dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, qué sonido! ¡Qué maravillón! 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 ¿Quién se me da unido? 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 ¿Quién se me da unido?